Hace unos días, recibí un correo de una persona que me compartió una noticia que me dejó pensando toda la noche, y no podía dejar de pasar ningún segundo más para compartirles esto. Imagínate saber que lograste escapar de uno de los criminales más retorcidos y peligrosos de la historia. Así es, me refiero a Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Este asesino en serie, cobró la vida de 17 jóvenes durante la época de los 80s y 90s. Pero milagrosamente, unos pocos escaparon y vivieron para contarlo. Hoy te presentamos, David Carbone, una nueva víctima de Jeffrey Dahmer que decidió contar su historia, tras 22 años después. Los que hemos visto la serie de Jeffrey Dahmer en la plataforma de Netflix, conocimos un poco sobre su vida, y la mayoría de sus víctimas que asesinó. Así como también, su última víctima que logró escapar, su nombre era Tracy Edwards, que consiguió escapar esposado, el 22 de julio de 1991. Tras su escape, la víctima denunció a su agresor, y la policía pudo capturarlo. Pero, ¿quién iba a imaginar, que después de más de dos décadas, David Carbone, decidió contar una experiencia, que tuvo con el mismísimo asesino serial, Jeffrey Dahmer? Quizá por vergüenza, no lo contó en su momento, pero llegó la hora de compartirlo. Esta persona, quizá pudo haber sido, otra de sus víctimas. Pero logró escapar para contarlo, sacó a la luz, una reveladora anécdota, que te dejará, la piel de gallina. David Carbone, asegura en su cuenta de Facebook, que una noche, aceptó un aventón de Jeffrey Dahmer. Este, insistió en llevarlo a su departamento a beber. Pero David no se sintió cómodo, y aprovechó en un semáforo, con la luz roja, para salir del auto. Fue allí, cuando Dahmer, cambió por completo, mostrándose, totalmente psicótico, y fuera de sí. Pero entonces, le gritó que volviera al auto, pero David no le hizo caso. Dahmer, se sintió tan ofendido, que comenzó la persecución, pero David, logró escapar. A continuación, te comparto esta imagen, de la publicación de su Facebook personal. Te traduciré en español, lo que puso, el 29 de septiembre del 2022, a las 8 de la noche. Se me pone la piel de gallina al verlo. Tenía 22 años, en 1983, y regresaba caminando de un bar, en FT Loftydale, llamado Footloose. Fui con un amigo y me dejó, así que tuve que caminar 3 millas hasta mi motel, mientras caminaba. Me quité la camisa, y me puse chanclas y pantalones cortos. Y un pequeño automóvil, me pasó como 3 veces, y la cuarta vez se detuvo. Me preguntó si necesitaba un aventón. Mis chanclas estaban dando ampollas, así que dije que sí, y me subí. Recuerdo que era joven, grande, fuerte y valiente, y pensé que tal vez, podría matar a alguien con un solo golpe. Después de 3 millas de camino, él me pidió que fuéramos a su casa, a tomar vino. Observé a este tipo, que estaba tratando de hacer contacto visual. Me tenía un poco nervioso, pero aún así no tenía miedo, mientras yo le contaba sobre mi novia. Pero de pronto noté, un cambio de humor muy extraño en él. Una cuadra antes de mi motel, nos cruzamos en un semáforo en rojo, y salté del auto para escapar. Él estuvo gritándome, aferrado a que regresara su auto. Corrí lo más rápido que pude, y él me persiguió, pero lo perdí. Llegué a mi motel, y le describí al chico a mi amigo. Era un hombre rubio, atlético, que usaba unas extrañas gafas. Pero, oh Dios, hasta el día de hoy, juro que fue Jeffrey Dahmer. Años después, incluso cuando lo arrestaron, mi amigo me llamó, y me dijo que lo describí con precisión en mi encuentro esa noche. La foto de la derecha, era yo entonces. Me pregunto si él, además de compartirle a la policía, a las víctimas que mató, habrá compartido la experiencia de las víctimas que escaparon. ¿Quién iba a decir, que cuando atraparon a Jeffrey Dahmer, David se dio cuenta, de que aquella noche, él pudo haber sido una víctima más? Y al recordarlo, no pudo evitar estremecerse, y pensar que ese día, Dios le dio una oportunidad en la vida. Esperamos que te haya gustado mi video. No olvides suscribirte a mi canal, El Mundo de Mork, y darle like a la campanita, para que te puedan llegar las notificaciones de los próximos videos. Te saluda Mork, y te desea, que pases buenas noches.